muy buenas tardes sean todas y todos a mi canal de youtube cocinando como nelly hoy le voy a presentar lo que vamos a hacer en esta tarde vamos a cocinar unas gallinitas aquí alrededor de tres gallinas verdad vamos a hacer gallina a la tallina aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar aquí tenemos un pimentón verde aquí tenemos dos tomates aquí tenemos cebolla y tenemos cebollín aquí tenemos recaído verdura como ustedes quieren decir aquí tengo los sazones que voy a usar para adobar mi gallinita aquí tengo un poco de comino aquí tengo pimienta verdad aquí tengo sazón en polvo con verduras y aquí tengo sazón completo de este lado tengo un poco de sazón líquido y aquí tengo vía o achiote como usted le quiera decir así que esta es la primera fase ahorita le enseño cómo es que voy a sazonar esta vaina esto va a quedar el final así que ya ustedes saben que vamos ya de la casa vamos bien bueno mi gente y aquí están todas mis verduras previamente picadas ahora vamos a proceder a sazonar esta gallinita especialidad de hoy gallina a la tallina vamos ya vamos a proceder vamos a ponerle lo que se llama un poco de sazón líquido le vamos a poner un poco de adobito le vamos a poner un poco de comino acuérdense mi gente que todo esto es al gusto ¿verdad? al gusto de ustedes y al gusto mío es todo lo que voy a poner acá en el marinar y a coger un sabor espectacular y artesanal así que así como mi carnita también y la muevo ahora para que vaya cogiendo todo ese sabor de todos estos sazones y las carnes marines y coja mucho más sabor aquí ya de este lado tengo ajo majadito ya y con un poco de orégano y sal eso le va a dar un sabor espectacular a esto así que segunda fase vamos ya mi gente bueno mi gente ya mi carne está marinadita miren que linda miren que color y esta carne está marinada así que la deje marinar como por alrededor de 10 o 15 minutos así que ya ustedes saben ahora voy a proceder a quemar un poquito de azúcar aquí adentro este azúcar le va a dar un sabor o sea eso lo que va a hacer que cuando el azúcar queme le va a dar más color a mi carne así que les sigo enseñando como es que todo va quedando ahí mismo junto con el azúcar voy a quemar un poco el ajo siempre ha sufrido el ajo junto con con el azúcar para que así le dé más sabor y color a la comida miren como ya aquí la azúcar quemó ahora estoy sufriendo mi ajito para no echar la carne para que vaya sufriendo y cogiendo el sabor así que ya ustedes saben mi gente ahora voy a proceder a echar mis carnes bueno mi gente miren como va sufriendo mi carne miren que color miren que textura aparte de eso el sabor que va a poner esa carne siempre la pongo a sofreír antes de darle presión para que esa carne coja color y sabor miren como va cogiendo ese colorcito la carne wow esta vaina va a quedar en final ahora voy a proceder a ponerle siempre uso la mitad de todos estos vegetales verdad que sí he hecho mitad para cuando está sufriendo y la mitad la he hecho ya cuando ya la voy a sacar de la presión para poner en la olla normal verdad que sí por eso le pongo este vegetalito para que cojas mucho más sabor el que ya tiene y le voy a echar esta agüita que ya tiene su sazoncito ahí para que siga cogiendo vamos allá mi gente bueno mi gente ya toda mi carne está aquí en mi olla de presión porque todo lo voy a poner en presión después que sufrí y coja su color claro está le vamos a poner alrededor de 14 a 15 minutos en presión para que como esta carne es muy dura se ponga blandita y sea fácil de comer ya tengo toda mi carne aquí la verdad que sí mi gallinita acuérdense que la especialidad de hoy es gallina a la taína al estilo único y igualable de bono así que ya mi gallina está aquí ahora voy a esperar que coja el color y todo eso para darle presión ahorita le enseño como esta vaina va a quedar bueno mi gente miren ya el color de mi carne ya sofrí y ahora voy a proceder a echarle agua suficiente para que mi carne pueda coger la presión necesaria lo voy a proceder a echarle un poquito de agua tienen que echar agua suficiente para que pueda coger la presión verdad ahora le voy a poner 14 minutos de presión a esta carne y ya después la voy a pasar a la otra olla para darle por lo menos 5 minutos más para que haga una salsita y así ya estará lista para comer bueno mi gente ya aquí está mi carne le di 14 minutos en la olla de presión y esta carne está lista ahora la voy a pasar aquí a mi cardero para darle 5 minutos más aquí en este cardero vamos a proceder a echar la carne del otro lado de gallinita y ya en alrededor de más o menos 5 minutos le enseño como es que esta vuelta queda bueno mi gente ya aquí mi gallinita está lista gallina a la tallina especialidad de hoy mi gente miren como quedó eso miren que salsita mi gente que color que sabor y que textura lo vamos a acompañar con un arrocito blanco mi gente vamos allá a nosotros miren mi gente ya todo está listo y servido para comer aquí lo voy a acompañar con una rica ensaladita aquí donde tengo aguacate, tomate, cebolla, repollito, zanahoria vamos allá mi gente a buen tiempo ponerle a la casa vamos a game anótense a buen tiempo estoy aceptando a los invitados vamos allá ponerle a la casa así fue como que hago esta vuelta mi gente anótense